Hola, has llegado a la final ganándoles a equipos mexicanos, pero ¿qué tan difícil será hacerlo una tercera vez? Ahora que van por la Copa, seguro. Nunca es fácil. No ha sido fácil ni contra Tigres ni contra Monterrey, pero hay que pasar por adversidades y somos campeones, así que buscaremos la manera. Creo que todos están listos para pelear mañana. Nos sentimos confiados, seguros, y nos sentimos privilegiados de estar aquí peleando por el campeonato. Aiden, ¿qué piensas del partido de mañana? ¿Piensas o ves esto como una extensión de la rivalidad entre Estados Unidos y México o es algo diferente, recordando que es una competencia entre clubes? Claro, siempre existe esa tensión entre Estados Unidos y México, cuando tiene que ver con el fútbol. jugando contra México. Y es divertido venir acá a ver la pasión de la afición a la energía que tienen ustedes, siempre, desde el primer minuto hasta el último. Sí, el que gana siempre puede alardear. ¿Qué sientes al estar en tu primera final? ¿La primera final con CONCACAF? Claro, emocionado. Listo, listo para poner otro trofeo en la vidriera. ¿Y qué sabe sobre los deportes mexicanos? Andrés Guardado, Chicharri, Chicharito y jugadores mexicanos? Que ya has dado un par de nombres. Tanto talento, tremendas carreras. Para mí me siento emocionado al pensar en la en el entorno en el que jugaremos mañana. Mañana con esa emoción. Aiden. Aiden, se trata de una final de CONCACAF, parte del camino para el mundial de clubes. ¿Qué es lo más importante para el club ahora que están a un solo un par de horas de un partido tan importante? Creo que el equipo necesita más mentalidad para jugar contra un club mexicano, pero ¿tú qué piensas al jugar contra uno de los clubes más importantes de México y es un rival complejo? ¿Qué piensas? Sí, una pregunta larga. Lo intentaré. Tigres y Monterrey han sido equipos históricos en México y ha sido muy emocionante ver eso, pero independientemente de quién sea el rival, la mentalidad siempre es la misma. Concentrarnos en nosotros mismos. Cuando hacemos eso, el resultado es el éxito. Así que nos sentimos emocionados de poder jugar contra Pachuca. Ellos tienen talento, pero nosotros también estamos listos y emocionados. Sí. Hola, soy Daniel Zarrate de Cunel Fútbol. Quiero saber cuál es la diferencia entre jugar una final internacional como esta y un campeonato local como lo hicieron hace unos meses contra la LAFC. Sí. Es diferente cuando hay que volar en avión tres horas y media y quedarse en un lugar extranjero. Es diferente. Pero como futbolistas profesionales vivimos para esto. Estar en una final en diferentes entornos, hacer crecer nuestras carreras, viendo, experimentando diferentes cosas, formando parte de eventos especiales. Para mí es una emoción estar aquí y hablo por los demás. También están emocionados. Sí. Hola, Aiden. Hola, Aiden. Para ti, en lo personal, ¿qué significa? Y también para el club, por supuesto. Tener la oportunidad de jugar en un mundial de clubes. Sí, sería un gran privilegio hacer eso, pero por ahora estoy pensando en el presente. Hay que pensar en este próximo partido y después pensaremos en lo otro. Gracias. 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 Gracias.